¡Suscríbete al canal! Si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso digno de película, y este es el caso de Angie la suplantadora. Pero lo más increíble de todo es que no ocurrió en Estados Unidos, sino en Barcelona en 2008. Pero antes de empezar, look at this fondo navideño, ladies and gentlemen. Faltan guirnaldas, falta un poco de rojo, blanco y eso, pero... ¡Ey! Cuidado, cuidado, que está precioso. Y quien diga lo contrario miente. Y ahora sí que sí, no me rollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, ¡empezamos! Esta historia comienza el jueves 21 de febrero de 2008, en Barcelona. Parecía un día de lo más normal para los empleados de un hotel situado en la calle Camprodón, en el barrio de Gracia. Pero lo que no sabían es que en pocas horas el caos se desataría. Este hotel no era de simples habitaciones con su número y demás. Eran pequeños apartamentos que se alquilaban por horas y cuando alguien se iba inmediatamente, entraba el equipo de limpieza y lo dejaba todo listo. Tenía que ser todo muy rápido, muy eficaz y el equipo de limpieza estaba acostumbrado. Es así como una empleada fue llamada para ir a uno de los apartamentos. Concretamente un dúplex que debía estar libre. En pocas horas sería ocupado de nuevo y ella debe dejarlo impecable. Agarra el equipo, las llaves, basta el dúplex, abre la puerta y se encuentra con una escena de lo más surrealista. En el sofá se encontró el cuerpo desnudo de una mujer que tenía una bolsa de plástico atada a la cabeza con cinta aislante. No tenía heridas, rasguños, moratones y al principio pensó que era una broma. Pensó que sería un muñeco, una chica borracha que estaba durmiendo. Pero en pocos segundos se dio cuenta de que era real y de que esa mujer estaba muerta. Casi al instante llama a los Mossos de Escuadra y una patrulla, tras precintar la zona, revisa la escena del crimen. No había una sola evidencia clara que indicase qué diablos había pasado. No había lucha, no había nada fuera de lugar. Estaba todo impecable y solo había dos cosas raras que al mismo tiempo parecían irrelevantes. Detrás del sofá había una peluca corta de color negro y en una esquina unas botas altas de mujer. Ambos elementos parecen una tontería, pero aún así son mandados a analizar. Punto que más adelante será muy importante. Se revisa todo el apartamento, se mira cada esquina, cada mueble y ven que la cocina horas antes ha sido limpiada a conciencia. Pero aparte de eso no hay nada más. La primera hipótesis es la siguiente. Esta mujer era p*** y un cliente la citó allí para hacer una fiesta sexual. Se pone su ropa, una peluca, unas botas, va al duplex y fallece. Algo ocurrió que le quitó la vida a la mujer y los implicados desaparecieron. No obstante, era todo muy misterioso. Porque la ropa de la mujer no está en ninguna parte y aparentemente no hay signos de violencia. No tiene rasguños, moratones. Además, el cuerpo está impecable. Así que los agentes van a recepción y preguntan quién alquiló ese duplex. Esperaban hallar el nombre de un varón. Un tipo de 40, 50 años, un DNI concreto. Pero lo que se encuentran es el nombre de Ana Páez. Los dueños del hotel la describieron como una dama de unos 30 años que vestía con ropa cara. Además, remarcaron que entró llevando un bolso a Louis Vuitton. Estaba claro que tenía mucho dinero y al buscar su nombre en bases de datos, la policía recibió una coincidencia. Justo el día antes, la familia de esa mujer denunció su desaparición. Pero, ¿quién diablos será esta mujer? ¿Acaso tenía tanto dinero? Ana María Páez Capitán era una mujer de 35 años que trabajaba por una empresa textil ubicada en Mataró como diseñadora de moda. Su vida era francamente buena. Desde hace algún tiempo vivía con su pareja, Carlos, y no tenían problemas. La comunicación entre ambos era muy buena y, según los testigos, tenían planes de boda. Querían tener un futuro juntos y parecían hechos el uno para el otro. Sabemos también que Ana era una persona sociable y que no tenía problemas con nadie. No tenía enemigos, no tenía deudas y era feliz con su vida. Partiendo de esa base, debemos remontarnos a la cronología de eventos que ocurrieron el 19 de febrero. Como cada día, Ana se levantó temprano y tomó un tren desde Barcelona en dirección a Mataró, la ciudad en la que trabajaba. Por la mañana, habló con su hermano por teléfono y le comentó que quizás esa noche quedaría con una amiga para ir a cenar. No estaba segura de ello. La amiga no se lo había confirmado, pero más o menos creía que sí se verían. Las horas pasaron y parece que esa cena se acabó confirmando. Así que las 7 y 30 minutos de la tarde llamó a su novio, Carlos, y se lo dijo. Que no la esperase, que iba a cenar con una amiga y que esa amiga era María Ángeles Molina, conocida como Angie. Le prometió a Carlos que no llegaría tarde y este se tranquilizó. Pero pasaron las horas y Ana no dio señales. Él le manda un mensaje, la llama y viendo que no llega, piensa que quizás ha bebido y que por eso no ha subido al coche. Será que ha quedado con su amiga a dormir, piensa que mañana por la mañana llegará a casa. Pero al amanecer, Ana sigue sin llegar. Le manda otro mensaje, la llama por teléfono, pero Ana sigue sin responder. Con lo cual, llama a sus amigos y familiares. Y nadie, absolutamente nadie, sabe nada de ella. Así que lo que hacen el padre, el hermano y Carlos, es denunciar su desaparición. Las autoridades hacen la autopsia del cuerpo. Y ahí encuentran las siguientes evidencias. La primera es que en el cuerpo no hay signos de violencia. A simple vista, no había ninguno. Pero revisando más en profundidad, no encuentran nada. Ni marcas de ataduras, ni golpes, ni mordiscos. No hay nada en absoluto. Y debajo de las uñas, no hay ADN. Pero en segundo lugar, revisan más en profundidad y encuentran ADN masculino. Concretamente, en dos partes del cuerpo. En la boca y en su zona íntima. Ese ADN pertenece a dos hombres distintos. Pero lo más siniestro de todo, es que parece que la mujer no se enteró de nada. No se enteró de lo que estaba pasando en su cuerpo. Y tampoco se enteró cuando la estaban asfixiando. Cuando le colocaron la bolsa en la cabeza, parece que ella no era consciente de nada. Y estando dormida, se asfixió. Este crimen era todo un misterio. Y encontrar a los culpables iba a ser muy complicado. Además, la familia de Ana decía que no entendía nada. Era feliz con su vida, se iba a casar, quería formar una familia. Y irse a un duplex porque sí y acostarse con alguien no tenía sentido. Tanto el hermano como el novio de Ana señalaban a la misma persona. Angie. Los dos decían que esa mujer fue la última que la vio con vida. Pero cuando la policía la busca, ella dice que no la vio. Dependiendo de la fuente, ocurren dos cosas diferentes. La primera es que según Angie, no quedaron. No hablaron para quedar, no se citaron. Directamente no sabía nada de ella. Y la segunda es que Angie comentó que el día de los hechos, ella estaba en Zaragoza. Su madre había muerto y tenía que viajar hasta allí para ir a por sus cenizas. Con lo cual, no podía quedar con Ana. La policía se centra en la reserva del hotel donde apareció Ana. Porque allí seguramente habría más información, no solo su firma. Y es entonces cuando descubren los siguientes detalles. La reserva se hizo el 14 de febrero de 2008. El nombre y apellidos eran los de Ana. Y el DNI coincidía. Pero es ahí cuando aparece algo muy extraño. Y es que el teléfono y la casa de la mujer no eran los mismos. De hecho, según la reserva, ella vivía en un apartamento ubicado en la calle Valmes. Así que lo que hacen es mandar una patrulla. Van hasta allí, llaman al timbre. Pero en esa casa no vive ninguna Ana. Vive un matrimonio de ancianos. Y ellos dicen que no la conocen. No la han visto en su vida. Y en los buzones no aparece el nombre. Ana Páez nunca vivió allí. Pero aún así la policía no se rinde tan fácilmente. Y lo que hacen es preguntar al conserja y la finca si sabe algo del tema. Si le suena a esa mujer, ese nombre. A lo que este responde que sí. Nunca la ha visto. Nunca ha hablado con ella. Pero en cambio lleva seis meses recibiendo cartas suyas. Cartas de bancos, de aseguradoras. Todas las cartas de Ana Páez llegan a ese bloque. Pero él no sabe qué hacer con ellas. Así que los agentes se las piden todas. Y a continuación piden una orden para poder abrirlas. Aquellos sobres contenían facturas de seguros y de un teléfono móvil. El nombre y el DNI coincidían. Por lo que los agentes empiezan a llamar a todos los números con los que ella ha tenido contacto. Y descubren algo impresionante. En el último año, Ana pidió cuatro créditos y doce pólizas de seguro por valor de un millón de euros. Y cuya beneficiaria era una mujer llamada Susana Vascuñana. Si Ana muere, la tal Susana heredará muchísimo dinero. Y otra cosa muy curiosa es que todas las compañías estaban ubicadas en la avenida diagonal de Barcelona. Era como si una mañana, Ana muy aburrida, hubiera ido hasta allí y contratado todos los seguros que se iba encontrando. El de mano derecha, el de mano izquierda, luego el de más allá. Todas las compañías estaban allí. Sin embargo, cuando los agentes van puerta a puerta y muestran la foto de Ana, nadie la reconoce. Dicen que esa mujer no es Ana Páez. Que esa persona, esa cara, no ha contratado nada. En este punto, los agentes no entienden nada. Los dueños del hotel describen a Ana como una mujer rica. Que viste con ropa de marca, con un bolso Louis Vuitton. Pero su familia dice que no es así. Dicen que la mujer es muy humilde. Que no es derrochadora, que es sencilla, trabajadora. Y por otra parte, está ese bloque de pisos. Un bloque en el que supuestamente está viviendo ella. Pero cuando van, nadie la conoce. Y ya para acabar, Ana contrata seguros de vida. Pero cuando van, nadie la reconoce. Todo está a su nombre. Pero en cambio, parece que no lo ha pedido ella. Así que lo que hacen es revisar sus cuentas bancarias. Y en ellas, no ven nada raro. No se permite grandes lujos. Es una chica muy tranquila. No saca nunca mucho dinero. Pero el 19 de febrero, hay dos extractos que llaman la atención. Por la mañana, en un cajero de Mataró, Ana saca 600 euros. Y por la noche, ya en Barcelona, saca 120 euros. Esta mujer, no suele sacar tanto dinero. Así que la policía, pide las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Y esta es la mujer, que aparece en ellas. A simple vista, puede parecer Ana. Pero los agentes, no las tienen todas consigo. Con lo cual, agarra las imágenes, y se las muestran a su novio. Pero, Carlos, al momento, este hombre, dice que esa mujer, no es su pareja. Y que es, ni más ni menos, que María Ángeles Molina. Angie, la mujer con la que supuestamente, iba a quedar. Con las palabras de Carlos muy presentes, la policía, agarra las imágenes. Y se las muestra a todas las compañías, en las que Ana Páez, ha pedido seguros. Y en todas ellas, dicen que esa mujer, sí es Ana. A la auténtica Ana, no la conocen de nada. Pero esta, es clienta suya. Esta es la mujer, que lo ha contratado todo. Y por ello, los agentes, intentan descubrir, quién Narices es. Angie, en 2001, trabajó como jefa de recursos humanos, en la empresa Promotex, de Barcelona. En la cual, también trabajaba Ana. Allí se conocen, se llevan bien, e inevitablemente, se hacen amigas. Angie siempre se caracterizó, por ser, algo extravagante. Tenía un piso alquilado, en la zona alta de Barcelona. Y allí, vivía con su hija. Además, siempre se relacionaba, con gente de mucho dinero. Y su pareja de aquel entonces, era un empresario, de renombre. También sabemos que tiempo atrás, Angie, estuvo casada. Pero esa relación, no fue muy bien. Y es aquí, cuando tenemos que rescatar, las palabras de la hermana, de su ex marido. Angie decía venir, de una familia muy adinerada, con títulos nobiliarios, y tierras con frutales, por algún sitio de España. Mi hermano no tardó mucho, en comprobar que todo aquello, no eran más que mentiras. La relación avanzaba, y Juan Antonio quiso conocer, a los padres de Angie. Eran dos personas humildes. Creo que el papá, era taxista. Y la mamá, una señora de su casa. Mi hermano se enfadó, y tuvieron la que debió ser, su primera crisis. Y quedaos con estas palabras, porque más adelante, volverán a salir. Según los testigos, condució un Hammer, cuando nadie, haya visto nunca semejante cochazo, en España. Tenía varios vehículos, de alta gama. Pero su favorito, era el Porsche. Le encantaba aparentar, y casi todos los días, usaba una peluca corta, de color negro. Ya que decía que de este modo, el pelo, siempre estaba perfecto. Siempre estaba maquillada, usaba ropa cara, y bolsos, de la marca Louis Vuitton. Angie era la Ana Páez, a la que todos describían. Pero la policía, no podía demostrar, que fuera la misma persona. Todo era circunstancial. Y necesitaban saber, quién diablos era, Susana Bascuñana. Buscan su nombre, su DNI, dónde trabaja. Y rápidamente, van hasta allí. Pero la mujer, no tiene ni idea de nada. Dice que no conoce a Ana Páez, que no conoce a Angie. No sabe qué está pasando. Y por ello, la policía, le pregunta si tiempo atrás, perdió el DNI. A lo que ella, responde que sí. En noviembre de 2007, perdió su DNI, en un work center, ubicado en la zona alta de Barcelona. Es ahí cuando a los agentes, se les ocurre una nueva hipótesis. Y es que Susana, va a la copistería, hace fotocopias, y se deja el DNI. Y entonces Angie, lo vio, y se lo quedó. Pero por supuesto, debían demostrarlo. Así que van con su foto, a ese lugar. Y los empleados, dicen que esa mujer, es cliente habitual. Tras el funeral de Ana Páez, los agentes llaman a declarar, a Angie. Y la mujer, se muestra muy tranquila. Repite la misma historia que al principio. Y es que el 19 de febrero, no pudo quedar con ella, porque tenía que ir a Zaragoza, a por las cenizas de su madre. Dice que se fue a mediodía, que tardó muchas horas en ir, muchas en volver. Y que además, tenía todos los tickets, de los peajes. Pero aquí, hay puntos interesantes. Para empezar, la policía investiga, y ven que su madre, murió hace un año. Teniendo en cuenta esto, llevan a la funeraria. Y ven que en efecto, ese año, ha pedido las cenizas. El día 19, Angie, las recogió. Pero estuvo en la funeraria, entre 10 y 15 minutos. Y después, se marchó. En segundo lugar, aunque Angie tiene todos los tickets, del camino de ida. No tiene ninguno, del camino de vuelta. Y se justifica diciendo, que pagó en efectivo. Y en este mismo punto, otra cosa interesante, es que Angie conducía un Porsche. Y tenía fama, de ir siempre muy deprisa. ¿Qué significaba esto? Que el trayecto, pudo hacerlo en pocas horas. Pudo ir a Zaragoza, recoger las cenizas, y después, volver y quedar con Ana. Y en tercer lugar, su teléfono móvil, a las 7 y 30 minutos de la tarde, se podía ubicar en Barcelona. Así que en realidad, sí pudo quedar con ella. La hipótesis que barajan ahora, es la siguiente. Hace años, Angie fue jefa de Ana. Y a trabajar en recursos humanos, tuvo acceso a toda su información. El DNI, las cuentas bancarias, nombre y apellidos. Además, según la familia de Ana, en cierto momento, la chica perdió su DNI. Con lo cual, parece que Angie, pudo robárselo. Con el DNI en físico, la mujer, se fue a las compañías de seguros. Iba con la peluca, bien vestida, con su Porsche. Y aunque la imagen del DNI, no era la misma, la gente, no le negaba nada. Era una mujer claramente rica, con buena presencia. Y negarle un seguro de vida, era una tontería. Es así como consigue 4 créditos, y 12 seguros de vida. Aquí entra en juego la siguiente víctima, Susana Vascuñana. Ella va a una copistería, fotocopia el DNI, y sin querer, se lo deja. Angie lo ve, y se lo queda. Y abre una cuenta bancaria, a la cual irán dirigidos todos los créditos. Pide un crédito, otro, otro, y el dinero va a esa cuenta. Ella lo va sacando, no levanta dos pechas. Y después pasa la siguiente fase, la cual consiste en matar a Ana Paez, y heredar un millón de euros. Un millón, que era la cuenta falsa, de la cual va sacando el dinero. Todo hasta aquí es circunstancial, no hay nada físico contra ella. Con lo cual, la arrestan, y registran su domicilio. Y es ahí, cuando encuentran lo siguiente. Lo primero que encuentran, es que en su cocina, hay decenas de cartas. Y todas, son de seguros. No hay nada extraño, nada sospechoso. Pero entre esas cartas, hay una, a nombre de Ana Paez. Y aquí, tenemos relación. Lo segundo que encuentran, es que en su ordenador, hay búsquedas extrañas. Ha buscado cloroformo, cómo aplicar cloroformo, cómo dormir a un animal con cloroformo. Y ha buscado también, pero una persona masculina, en Barcelona. Punto que más adelante, será muy importante. Y en tercer lugar, encuentran también, un bote de cloroformo. Otra cosa interesante, es que en la casa de Angie, también encuentran el DNI de Ana Paez. Pero este punto, es un tanto confuso. Algunas fuentes dicen, que lo encuentra la pareja de Angie. Y otras, que es la policía. Pero sea como fuera el tema aquí, es que el enlace, ya está establecido. Y las pruebas, son contundentes. En este momento, hay que volver atrás en el tiempo. Concretamente, hasta la escena del crimen. La empleada de la limpieza, se encontró el cuerpo sin vida, completamente desnudo, de Ana Paez. Tiene la bolsa a la cabeza, la cinta aislante. Y en la escena, había dos objetos, que llamaban la atención. Unas botas altas, y una peluca corta, de color negro. Ambos objetos, son analizados. Y tiempo después, se encuentra que en esa peluca, hay cabellos, de Angie. Esa peluca, es la que ella siempre usaba. Pero lo peor, aún estaba por llegar. Y es que en su ordenador, la policía encontró búsquedas, realmente extrañas. Entre las cuales, está por una persona masculina, en Barcelona. Angie estuvo buscando diferentes locales. Y los agentes, van a todos y cada uno de ellos, mostrando su foto. Y al final, dos varones, la identifican. Dicen que Angie fue clienta suya, y que les pidió algo muy específico. Van a una sala, cierran la puerta. Y la mujer saca dos botes, y les pide que llengan dentro de ellos. Esa petición, era muy extraña. Pero aún así, iban a ser pagados por ello. Con lo cual, acceden. Rellenan los botes, reciben el pago. Y Angie, desaparece. A continuación, la policía, les toma muestras de ADN a ambos varones. Y resulta que esas muestras, coinciden con las encontradas en el cuerpo de Ana Páez. Las autoridades, ya tenían caso. Las dos mujeres, cenaron. La asesina durmió a su víctima, y modificó la escena. Tumbó Ana en el sofá, y la desnudó, sin desprenderla de sus joyas. Colocó su abdomen de los dos gigantes, en la boca y en la piquina, por separado. Y le ató una bolsa de plástico, en la cabeza. Bolsa que se llevó con cinta aislante, para provocar que la joven, muriera por asfixia. Limpió el apartamento, y se llevó la ropa de Ana. Ajena al dolor, sin remordimientos. Y actuando una vez más, como otros criminales, acudió al entierro de su víctima. Hasta aquí parece que el caso puede ser más o menos fácil. Hay muchas evidencias, y todas apuntan a ella. Pero una vez estando en prisión, la policía descubre que este crimen podría no ser el único. En 1976, un empresario argentino, llamado Juan Antonio Álvarez, decidió instalarse en Gran Canaria, España. Poco a poco, empezó a hacer negocios. Y se convirtió en un conocido empresario turístico, y dueño de varias discotecas. Hizo una gran fortuna, y en el 88 conoció a la que él creyó el gran amor de su vida. Angie. Su relación fue viento en popa, y aunque de vez en cuando quería pillarle algunas mentiras, decidieron casarse en 1990. Y al año siguiente, tuvieron a su primera y única hija. Juan era un tipo normal y corriente, y aunque tenía mucho dinero, todos decían que era muy humilde y cercano. Tiene rutinas muy marcadas, se levantaba temprano, se tomaba unas vitaminas, y a continuación se iba a trabajar. Todo era muy normal en su vida, muy rutinario. Pero con el paso del tiempo, llega una crisis. Angie gastaba muchísimo dinero, y no podía parar. Compraba ropa, bolsos, quería coches, se iba siempre de fiesta, viajaba mucho a Barcelona. Y Juan empezó a sospechar. Así que lo que hizo fue contratar a un detective privado. Juan me comentó que ella era una compradora compulsiva, y se gastaba dinero en el casino. Discutían cada día. Poco antes de morir, él contrató a un detective para que investigara a Angie. Y descubrió que tenía encuentros con otros hombres. Y que además, se p***a. Me dijo que tenía pensado ir a ver a un abogado, y que iba a arruinarla por haberle sido infiel. Juan ya estaba harto, y tenía pensado pedir toda la custodia. Quería conservar su casa, sus negocios, sus cosas, su hija. Pero por supuesto Angie no se iba a rendir. Y en 1996, la historia dio un giro completo. En el mes de noviembre, Angie y su hija se van a Barcelona. Y Juan se queda en Gran Canaria. Supuestamente, la mujer se va por unos días. Pero esos días, poco a poco, se van alargando. Según la asistenta, la mujer no paró de llamar preguntando por su marido. Por cómo se encontraba, por si tenía buen aspecto, por si tenía fiebre. Y entonces llegamos al 22 de noviembre. Cuando Angie entra por la puerta, y se lo encuentra tirado en el suelo, y sin vida. Según la policía, lo que pasó fue lo siguiente. Él regresó de un partido de pádel. Se bañó, y luego murió en la cama. Pero la autopsia reveló que en su organismo había ion fosfato. Un tóxico presente en los fertilizantes. Así que el resultado, era el siguiente. Juan se había quitado la vida. Para la familia de Juan, aquello no tenía sentido. Él era feliz, lo tenía todo. Y simplemente quería divorciarse. Así que en sus mentes, alguien lo había matado. Y ese alguien tenía que ser Angie. Sin embargo, Angie decía que era inocente. Decía que ella lo quería mucho, que jamás le haría daño. Y mientras tanto, se pasó un año entero, peleándose con el seguro de vida, para quedarse con todo. Con su dinero, con sus negocios, con la casa, con los coches. Y lo más siniestro de todo, es lo siguiente. A su amiga Lidia, le dice que su marido murió de fisema pulmonar agudo, debido posiblemente a un sobresfuerzo por un partido de pádel. Y a su amiga Patricia, le dice, me lo he cargado. Y tras volver a preguntarle, cambia su tono de voz, y dice, me lo he cargado, ya sabes, mis gastos, mis disgustos. La justicia volvió a abrir la causa en 2016. Pero el caso se terminó archivando en 2018. No obstante, aún podían buscar justicia para Ana Páez. Y las autoridades hicieron todo lo posible, por otorgarle la pena máxima. El 19 de marzo de 2012, María Ángeles Molina Fernández, fue condenada a 22 años de prisión, por fasea documental y asesinato. Pero lamentablemente, recurrió a su condena. Y en junio de 2013, ésta fue rebajada a 18 años. Angie demostró una frialdad, una mente manipuladora y una maldad que sobrecoge. Pasará a la historia de Cataluña como una de las asesinas más sanguinarias y frías de los últimos años. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia final es justa? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí y que desea si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día. La cual es la siguiente. ¿Creéis que si la policía no hubiera investigado bien, podría haber habido más víctimas? Y la palabra secreta es, es, estafa. Deja estafa aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, que no son pocas. Enlace directo donde conseguir mis libros. Y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y puede que esté en directo ahora mismo. Y para identificar los cambios, las novedades y multirechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.